¡Hola, hola! ¿Qué tal? Poco hablamos de mis pelos de días lluviosos, no pasa nada, fluimos con los pelos. Aroma Break, una semana más, aquí estamos Vir y yo dando candela con los aceites esenciales este ratito, que sé que os encanta, que sé que muchas me escucháis en el podcast, además, que luego ya sabéis que lo subimos esto al podcast, y estas sesiones de 20 minutos o así, que hablamos, ya está por aquí Vir, que hablamos de una forma distendida, que hablamos de una forma práctica, así, sin mucha historia, sin mucha densidad, de los aceites esenciales y cómo nos van ayudando en nuestro día a día de los aceites y de lo que nos cuadra, porque a Vir y a mí a veces nos falta sacarnos el vino y ponernos aquí jijijujú. Yo no bebo vino, pero da igual, nos lo podemos imaginar. A ver, Vir, que te voy a invitar, que estás por aquí... Corazones, corazones. Vir, ¿puedes conectarte? ¿No puedes conectarte? Ayer en directo que hice también con Rocío también nos dio un poquillo de problemas y no sé, pues estas cosas que hace Instagram. Pero bueno, mientras te conectas y no, voy a intentarlo otra vez, a ver. Ah, ya estás invitada, dale, y a ver. Bueno, mientras te puedes conectar, os cuento. Esta tarde, aceites esenciales para manejar el estrés, una clase gratuita que voy a hacer. A las seis de la tarde todavía te puedes apuntar si quieres. En mis historias tienes el enlace. No, en mis historias no tienes el enlace porque ya se me han caducado, lo puse ayer. Bueno, te lo dejaré para que te apuntes. Y, a ver, Vir, a ver ahora. Tin, 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 tin. Bueno, pues Vir, no se puede conectar, no sabemos qué pasa. A ver, a ver qué nos, qué nos pasa. Bueno, mientras tanto, eso, aceites esenciales para manejar el estrés. Una clase en la que no solo te voy a hablar de neuromaterapia y no solo te voy a hablar de estrés, te voy a hablar de las dos cosas. Cómo funciona el mecanismo de estrés, para que lo entiendas. Porque yo te puedo hablar de aceites que puedes usar, pero si no sabes por qué funcionan, o si no entiendes bien el mecanismo del estrés, pues te pierdes una gran parte. Y, además, te voy a dar recetas prácticas. Que si un baño no sé cómo, una receta para difusor, otra receta para tal. Vir, no puedes entrar. ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo podemos tener enlace para esta tarde? Desde el link de mi bio lo puedes encontrar. Y si no, luego lo subiré a mis historias también. ¿Vale? Pero vamos, en el link de mi bio lo tienes. Además, la clase en esta ocasión se va a grabar. Si no puedes venir esta tarde a las seis, pues mandaré luego a la grabación. Vir, ¿qué nos está pasando? ¿Dónde estás? Saliste y entraste varias veces. Pues venga, a ver si esta va la vencida. Aceptar. Transmitir en directo. Ayer con Rocío también me costó, no sé qué pasaba, pero al final lo conseguimos. Y más cositas que os cuento. Vir también está preparando una clase muy chula de autocuidado. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy también, de algo que ya, ahora que no me oigo, que yo sé, creo que ha salido. Algo que ya ha sistematizado, aunque ella es muy antisistema, sobre el autocuidado. A ver, Vir, me sale que ya estás invitada. ¿Qué nos pasa? Vir, camino. Tendré que salir yo y volver a empezar todo este rollo que os estoy contando. Me sale ya la invitación enviada. Tienes que quizá aceptar problemas técnicos. Estas cosas, pues es lo que tiene el directo, ¿no? Como os decía antes en la tele. Yo que soy ya, tengo cierta edad y empiezo a peinar alguna cana. No muchas, pero alguna. Estas cosas, ¿no? De problemas del directo. A ver, Vir, si ahora podemos. Me sale ya que estás invitada. Solo te dejas invitar a unirte, pero si te invito yo, no te dejo aceptar. A ver. Aceptar. Transmitir en directo. Con Vir, camino. Chicas, estamos teniendo aquí problemas técnicos. Si no, salgo yo y volvemos a empezar. Para carne de la niña. No pasa nada. Encontraremos. Mira, hablando de canas, tenemos algunos testimonios, ¿no? De un producto que han sacado de Terracel relativamente poco, hace unos meses, que es un colágeno. Y tenemos algunos testimonios de gente que después de unos cuantos meses seguidos ha empezado a ver cómo se le revierten las calmas. Venga, Vir, otra vez. A ver si ahora. Aceptar. Yo estoy aquí aceptando todo el rato y no me sale. También en el champú podéis echar aceites esenciales como el cedro y el romero, que son muy buenos para el pelo, sobre todo si tenéis el pelo oscuro, para el crecimiento del cabello. Y esto pasa, igual que la menta, porque tanto el romero como la menta mejoran el riego sanguíneo en el cuero cabelludo. Entonces, si tenemos más riego sanguíneo en el cuero cabelludo, el pelo se ve beneficiado. No sabemos qué nos pasa. Vir, intento otra vez. Yo estoy aquí como los minutos musicales, voy metiendo puñas. ¿Qué más cosas os cuento? Pues os cuento, la semana pasada os contaba que me iba a poner ortodoncia, no sé si fue la semana pasada, la sesión anterior. Y ya la tengo puesta, no sé si se me ve, creo que sí, porque me brillan los dientes. Entonces, sí, al final he recurrido que os dije en el directo. Tú te pusiste romero, lima y menta en el difusor. Muy bien, tan ricamente. Yo hoy tengo jigue, la mezcla esta que da una sensación reconfortante. Os contaban en la Aroma Break que tenía pensado recurrir al romero, al romero no, al incienso y a la copaiba para, no se nota nada, pues tengo, ellos son transparentes. Y al principio, si te hablaba un poco raro, ahora ya hablo normal porque me raspaba la lengua, es como extraño. Los primeros días sí que me acabé echando copaiba e incienso porque no sé si habéis llevado alguna de las ortodoncias a esta que te vas cambiando semanalmente. Los primeros días, los dos o tres primeros días, se notó la boca como un poco más sensible y un poco más dolorida. Entonces, con esos dos aceititos dando un masaje, luego ya los dos o tres días cuando la boca como que se acoplan los dientes ya no deja de doler. Teclear lo que nos ibas a contar puede ser un poco largo, sí. Lo voy a intentar otra vez y si no, salgo yo también, dejamos parte uno y parte dos y volvemos a entrar, ¿vale? Porque también estar así, no sé qué está pasando hoy, realmente. Yo te estoy aquí nada más que aceptando tu invitación y le doy a transmitir y no me deja. Entonces, bueno, nosotras no vamos a desistir, no vamos a desistir. ¿A ti qué mensaje te sale? Digo, ¿te sale algo? Porque a mí es que directamente es como que me inmora esto, le doy a transmitir con bien camino, pero me inmuevo. Pero luego el cambio, cuando busco la invitación, sí me sale que te he invitado ya a aceptar otra vez, transmitir un directo con bien camino. No sé qué pasa, ¿qué pasa? Si no, mira, otra cosa que se me ocurre, cero mensajes, nada, otra cosa que se me ocurre es que salgamos y lo hagamos desde tu cuenta. Yo ya tengo como invitación enviada. A ver, la voy a cancelar, invitar otra vez. En el camino no puede reunirse, me dice. Estás desde el móvil, ¿verdad? No estás desde el ordeno ni nada. Luego, en el podcast esto lo tendré que editar y quitarlo porque esto verlo es un rollo. En YouTube puedes avanzar, por lo menos. ¡Ahora! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Madre mía! Estabas diciendo justo que ibas a salir y yo, ¡no, ahora no! Y me estaba la rosca ahí empezando. ¡Ay! Por fin, por fin, venga, casi cinco minutos largos después, no sé lo que hemos tardado, yo aquí dando cháchara, pero bueno, directas al grano, que yo ya he hablado mucho, cuéntanos sobre tu taller, que es el martes, el martes a las seis, ¿puede ser? Sí, efectivamente, buena memoria. No te sabría decir, creo que es martes 24, el día creo que sí es, el 24. 24. Pues veréis, yo iba a hablar, o voy a hablar, porque llevo mucho tiempo estudiando, investigando sobre el autocuidado basado en el autoconocimiento, autocuidado con aceites esenciales, y a medida que voy profundizando, pues me iba dando cuenta de que hay como distintos niveles que, ojo, lo primero que tengo que decir es que conviven todos y que no es que estemos en el nivel cero, o estemos, es que depende del momento vital, depende de muchas cosas, conviven todos a la vez, pero está muy, a mí me sirvió por lo menos el poder identificar como el grado de conciencia que tienes en el autocuidado para poder ver realmente, pues eso, cómo te estás cuidando, cómo te estás sirviendo. Entonces, empezaríamos, voy al grano ya, ¿vale? Empezaríamos por un nivel cero que es un poco, según mi experiencia y lo que veo, pues un poco en modo adolescente de, pues yo vivo la vida, pues vivo en piloto automático, ahí vivo mis momentos de desconexión, no me gusta ir al instituto, a la facultad, no sé qué, pero luego cojo, salgo, bebo, me emborracho o quizás voy de compra, es decir, es un autocuidado sin medir las consecuencias, o sea, es un nulo autocuidado, no mides las consecuencias y pues eres impulsivo, pues vale, todos pasamos por eso, yo por lo menos sí, creo, creo que mucha gente también y entonces empezaríamos a hablar ya en un primer nivel de autocuidado cuando ya sí tienes en cuenta cómo te sientes, pero más que cómo te sientes en un primer nivel de autocuidado es qué quiero, es analizo y observo con la mente qué es lo que quiero, entonces es un poco el accionar hacia una búsqueda de bienestar que sea un poco más duradero, que salgo por la noche y luego ya veré, y es un primer paso para una vida a nuestra medida, ¿no? Es decirle a nuestro inconsciente que somos merecedores de algo mejor y que nos podemos cuidar y podemos, aunque sea cuidarte, para seguir adelante con la vida, o sea, no es tampoco un autocuidado súper reflexivo, pero sí que con la mente empiezas a observar y a analizar qué es lo que te puede venir bien y como suele ser muy mental lo que suele pasar es que pues escuchas tips, vas haciendo, pues es bueno ir al gimnasio, pues yo voy al gimnasio lunes, miércoles, viernes y ahí aunque se rompa la, no sé, la espalda en dos, yo me voy al gimnasio, pues también es muy asociado hacerte, por ejemplo, son ejemplos que se me ocurren, ¿no? Un skincare anti-edad, o sea, no es tanto... Sería como, como, porque el primer, el nivel cero sería como un autocuidado más desde el hedonismo casi, ¿no? Desde busco el placer sin buscar consecuencias que ya me la traiga el pairo todo y este segundo sería como un autocuidado en referencia externa, ¿no? Más de, como de manual, lo que se supone que tengo que hacer para cuidarme, ¿no? Y lo hago, es porque yo creo que me va a sentar bien y entonces establezco unas rutinas que creo que me van a traer bienestar. Hablando sobre aceites, porque estamos hablando en Aroma Break, pues sería, como, yo veo como dos opciones, ¿no? Como me abro a los aceites pero con un exceso de expectativas y los alopatizo o con un escepticismo de, no sé, no me lo creo mucho, no me fío, o sea, está un poco la ambivalencia esa, ¿no? pues los compro... si no se... perdona, cuando decimos los alopatizos es que nos encontramos muchas veces, vamos a profundizar un poquito en esto, nos encontramos muchas veces preguntas que se hacen o, tanto en estos directos como en historias, como en los grupos de clientas, como personas que preguntan esperando la receta, ¿no? Es, no puedo dormir, ¿qué hago? ¿me pasa esto? ¿qué hago? ¿qué tomo? ¿qué tomo? ¿qué huelo? ¿qué pongo? ¿qué rutina hago? Dame el ABC, dame los pasos y yo voy a hacer esos pasos. Yo los cumplo, eso es. Entonces es un poco mental y rutinario, establezco una rutina que yo creo que me va a sentar bien, que ojo que es un primer paso, estás súper bien porque ya te estás diciendo merezco más que vivo ahora y luego ya veremos, entonces estás un poco más virando a futuro. Un segundo nivel, que sería el tercero, o sea, el nivel cero, el nivel uno y el nivel dos, bueno, pues el nivel dos sería un nivel de escucha. Entonces aquí ya no entraría tanto el qué me dicen desde fuera, sino escucho cuáles son mis necesidades, Acciono en función de lo que mi cuerpo me va diciendo, digo mi cuerpo porque la mente nos puede engañar y el cuerpo siempre nos va diciendo verdad. Entonces escucho mis ritmos, protejo mi energía. Un segundo, sí, se queda grabado, no te preocupes. Ya, espero que sí. Esperamos que sí. atendiendo mis necesidades, transito mis emociones, es un poco decirle al inconsciente que merezco atención y autocuidado y cuidado, bueno, y salir de la supervivencia de hago las cosas desde el miedo para no enfermar, hago las cosas desde lo que me dicen que tengo que hacer. Entonces, pues eso, un poco ir hacia lo que, hacia mis deseos, Hacia qué necesito. La referencia interna, ¿no? Estábamos hablando de ningún tipo de referencia al nivel cero, la externa al nivel uno y ya empieza a aparecer ahí una cierta referencia interna, ¿no? Cojo las recomendaciones o las propiedades que yo me leo en un libro y tal y cual y está muy bien con mi información, pero al final va a primar lo que yo observo en mí misma, lo que yo me doy cuenta que necesito y lo que a mí me empieza a funcionar. Claro, claro. Entonces, tú puedes hacer lo mismo, es decir, tú vas al gimnasio, tú te haces tu skin care, pero un día tienes poca energía y dices tú, pues mira, hoy no voy al gimnasio y me voy a dar un paseo o te haces el skin care, pero no porque sea anti-aging, sino porque te encanta y es tu momento de placer y que te gusta mucho hacértelo y ahí ya hay un nivel de consciencia un poco mayor. Y con respecto a los aceites, bueno, esto tiene una trampa, más que una trampa, una dificultad, por lo menos para mí, que es el equilibrio entre estar demasiado rígido y demasiado permisivo, que eso ya vamos cada uno encontrando según las necesidades, porque yo, por ejemplo, tiendo a flexibilizar mucho, otro tiende a flexibilizar demasiado, entonces, buscar ahí y empieza a aparecer la autocompasión, el observarte. Claro, ahí aparece, desde mi punto de vista, el riesgo que tiene este tipo de enfoque o este nivel de autocuidado es, por ejemplo, lo que has dicho del gimnasio, es decir, realmente hoy estoy cansada, no voy, es cuando nos topamos con realmente una pauta derivada de la autoescucha y cuando es una resistencia del ego, muchas veces, ¿no? Es decir, no voy a ir al gimnasio por pereza, porque procrastino, por no sé qué, entonces, aprender a diferenciar eso, es cuando realmente es que hoy no me va bien, es autoescucha, es hoy no tengo la energía, pero hay veces que es evitación también de algo, entonces, tenemos que estar ahí al loro. Al loro, es lo más difícil que yo encuentro en este nivel, digamos, y luego, hablando sobre aceites, pues, es un momento en el que ya decides invertir en tu salud, ya no solo para evitar enfermar, sino, bueno, pues, quieres, empiezas a conocer las propiedades terapéuticas, ya no te vale comprar cualquier aceite, ya quieres comprar un aceite de calidad, inviertes dinero, inviertes tiempo en aprender, empiezas a vivir un estilo de vida más respetuoso, quizás, si entras en doterra con nosotras, empiezas a aprender cuál es la pirámide de bienestar, empiezas, pues, a cuidar tu alimentación con los suplementos, el alivio de, pues eso, de haciendo deporte, el alivio de los dolores con el Blue, bueno, vas utilizando los aceites a medida que, pues eso, el descanso, la reducción del estrés que tú explicas súper bien, reducción de tóxicos, bueno, vas poco a poco aprendiendo cosas que es un poco todavía mental, pero desde la escucha, desde la escucha también del cuerpo. Entonces, este sería como un segundo nivel de autocuidado, sabiendo que hay un cero, a un nivel cero que no existe autocuidado. Un tercer nivel que a mí me gusta porque a veces cuando estoy ahí yo creo que fue el que más apertura me trajo que es el nivel consciente, ¿no? Y observo quién soy. Entonces, es un autoconocimiento ya más real porque no es tanto lo que quiero ni lo que necesito, sino que observo sin juicio mis luces, mis sombras, empiezo a aceptarme, a validarme, a valorarme, a amarme a pesar de esas sombras y amarme por eso porque es un autocuidado basado en el autoconocimiento real y el autoconocimiento es lo que al final amamos, solo podemos amar lo que conocemos. Entonces, empezamos a entrar en el ser, en permitirnos ser y aparece el amor propio, real. Entonces, ya no hay trampa, o sea, aquí ya una vez que llegas aquí ya no es ¿se trae el ego? ¿será? me estaré permitiendo porque estás realmente vibrando con lo que eres. Entonces, esto requiere de mucho trabajo personal y empiezas a usar los aceites de una manera que es un poco como la comunicamos tú y yo, de una manera más energética, los complementas con otras herramientas que pueden ser, la clasificación esta que tanto me gusta a mí pueden ser cognitivas, energéticas, chamánicas, cárbicas, bueno, las mías, las que a mí me encantan, la escritura terapéutica, la astrología, el reiki, el coaching, estoy empezando ahora con hipnosis a entender un poco de qué va, el access consciousness, bueno, el caso es que es aprender a escuchar los aceites, escucharnos a través de los aceites, escuchar nuestra propia energía descifrando un poco el lenguaje que nos, o sea, una vez que conozcas el lenguaje de los aceites, recibes el mensaje que te traen, que es el mensaje tuyo que tienes dentro, que tienes que aprender de ti y empiezas a aprender de ellos y a descubrir el poder sanador. ¿Tú te acuerdas el primer directo que hicimos tú y yo? Sí. ¿De qué iba? Sí. Un poco eso, ¿no? Sí, de los niveles, sí. Sí, sí. Aquí sería, claro, un poco en la línea de... Hay algo que dijimos precisamente en el directo de ayer hablando con Rocío, que era esta idea de no intentar cambiarme para quererme más, sino quererme tal como soy hoy, ¿no? Entonces, la diferencia o una diferencia importante con el nivel anterior es que el nivel anterior todavía hay una cierta necesidad de sanar o reparar lo que está mal en mí, ¿no? Entonces, uso aceites o uso lo que sea para reparar eso. Y ahora ya no, ahora es uso aceites o uso lo que sea para aceptar esto que estoy transitando, ¿no? Y es diferente. Por ejemplo, si lo ponemos en el marco de las emociones, no es lo mismo que yo use un... Imagínate, llevo una temporada muy triste. No es lo mismo que yo use un aceite para salir de la tristeza que me pondría los cítricos, que me pondría algo que me dé brillo, que me dé alegría, que me dé arranque, que me dé motivación, ¿no? Las mezclas cheer, motivate, todo esto. Que use los aceites para ayudarme a transitar eso y a aprender lo que tengo que aprender ahí y a vivir eso, ¿no? Que entonces a lo mejor me pongo un geranio, me pongo una rosa, me pongo algo que me ayude a ir hacia adentro y observarlo, pero no para transitarlo, sino para comprenderlo, no para sanarlo ni cambiarlo, sino para comprenderlo y aceptarlo, ¿no? Claro. Y por eso este nivel es un poquitín más difícil de llegar en el sentido de que requiere más trabajo, pero es algo que toda buscadora está necesitando, que es llegar a entender qué es, cuáles fueron todas tus dificultades pasadas, y bueno, y las que vendrán, porque ya os digo que estos niveles coexisten, no es, yo estoy en este nivel, ya pasé el 2 y ahora, no, no, pero sí que es interesante ir viendo dónde estás, dónde caes cada día, ¿no? Dónde, entonces, bueno, pues eso, el nivel consciente que es utilizar los aceites, pues eso, tú por ejemplo también haces escritura automática, los utilizas para Reiki, para otras cosas, los usas, o sea, en el día a día de manera consciente para todo. Yo depende, yo voy alternando y como decía, ¿no? Hay días, has dicho una cosa muy importante que es que los niveles coexisten, que no es que uno sea mejor que otro y un día te puede apetecer indagar en esa emoción y otro día no y está bien, y está bien y tú puedes utilizar los aceites de forma súper transformadora, consciente y no sé qué, pero cuando tienes mocos, tienes mocos y te le das ahí al eucalipto para pasarlo, ¿no? No hay que traer tampoco en este es mejor que este otro, ni este es más evolucionado, ni este es más tal, ¿no? O mejor estar en el consciente y no tener mocos, pero a veces pero bueno, es eso, que vas bajando, vas cambiando de uno a otro y vas, pues unos días te apetece y otros días no te apetece y ya está, ¿no? No hay que estar siempre que nos machacamos también mucho, parece que como estamos ya en un nivel de conciencia, parece que tal y que cual y siempre muy todo muy espiritual, no, no, puedo ser súper espiritual pero me duele la cabeza, estoy cansada, pues ya está, pues me pongo la tele, me pongo una menta y punto y hoy no me apetece más, ¿no? Y sí, los puedes usar pues eso para Reiki. Incluso un día que quieras nivel conciencia cero, pues me voy de copas y mañana ya veré. Ya veré, claro, claro. Entonces, sí, con Reiki, con escritura, con la propia práctica de yoga, con meditación, yo los aceites no, a ver, no soy partidaria de usar siempre aceites en prácticas de meditación o yoga nidra y demás, ¿por qué? Porque hay veces que corremos el riesgo también de, igual que la música en la práctica de yoga, yo en mis clases de yoga no pongo música porque hay veces que mola y apetece y es gustoso, pero hay veces que te sacan, hay veces que te dan cierta información y te ayudan a trabajar ciertas cosas, pero hay veces que te sacan, ¿no? Hay veces que hay que sentarse a meditar en silencio puro, ya está, sin vela, sin música, sin inciensos, sin aromas, sin nada, igual que el nidra, pero hay veces que sí apetece porque te llevan a hacer también un trabajo específico, entonces, bueno, pues puedes jugar con estas prácticas, con ahora uso la aromaterapia en meditación, ahora no y a ver cómo va cambiando también la práctica, ¿no? Igual que con la escritura, igual que con todo, está muy guay combinarlas, pero está muy guay también aislarlas, entonces, la aromaterapia es que lo puedes mezclar con todo, en realidad, con cualquier práctica de autoconocimiento, con terapia incluso para ayudarte, para facilitar la expresión, para facilitar, contaba el otro día una persona en la comunidad, ¿no? Es decir, acabo de recibir una noticia que no sé procesar qué aceite me puede ayudar porque es que no puedo ni expresar lo que siento, ¿no? Pues hay aceites que te pueden ayudar eso a colocarte, a decir, ¿qué me está pasando con esto que estoy sintiendo? ¿Cómo me siento? Porque es que ni lo sé, no puedo expresarme porque ni siquiera sé cómo me estoy sintiendo, ¿no? Entonces hay veces que nos podemos ayudar, ¿no? Con aceites que nos ayuden, un neroli, le dije, que nos ayude a salir del estado de shock, un lemongrass que nos ayude a procesar eso para poder expresarlo, el incienso, en fin, hay aceites que sí y hay veces que no. Entonces también ahí entra el cuándo sí, cuándo no e ir jugando con eso. Pues muy bien. El nivel 2 es además muy amplio y es al final a donde siempre tenemos que tender porque es quién soy y como somos tan grandes, tan infinitos, pues nunca se acaba. Entonces, es la buena y la mala noticia, nunca acabamos y podemos seguir disfrutándolo y al mismo tiempo sin agobiarse de que, a ver cuándo pasa eso. nivel 4 y ya es como el que podría ser opcional, esto es como ya premio, que sería el transformacional, que es lo que yo llamo alquimia, bueno, yo llamo alquimia lo que le puse transformacional o alquímico, que es tomar acciones inspiradas para decidir no quién, o sea, no quién soy sino quién quiero ser, quién quiero llegar a ser. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir, como realmente somos todo, o sea, lo que hay significa este nivel es entrar en una consciencia como más expandida de fusionarnos con el todo, sería muy cristiano, de desidentificarme con lo que creía ser, entrar en salir de la dualidad, bueno, esto es ya muy fumada, pero puede ser muy bonito y muy interesante para determinados momentos poder elegir quién eres y descubrir tu propósito y utilizar los aceites desde yo decido, yo elijo, yo intenciono, yo manifiesto, hacerte tu sinergia, poder transformar tus sombras en talentos, compartir estos talentos con el mundo, ritualizar con aceites, mira, yo aquí tengo estas dos sinergias que hicimos en los dos últimos talleres, una es, la llamé sinergia del ser, porque bueno, todo lo que sea ritual tiene sus pasos, ¿no? Para tomar acciones inspiradas en el día a día, lleva incienso, lima, coriandro y jengibre desde el 17 de septiembre y esta que la hice en el equinoccio para aprender a estar en mí, balance, limoncillo, romero y vetivert. Entonces, bueno, pues eso, saber que tenemos la posibilidad no solo de, como antes hablábamos de las etapas de sanación, no solo de sanar el cuerpo, de liberar emociones, de creencias limitantes, empoderarnos, acceder a una conciencia espiritual mayor y trascender, que es este último nivel, trascender alquímicamente lo que creo ser. Entonces, ya es como los fuegos artificiales y de vez en cuando estar ahí mola mucho, no podemos vivir ahí, pero es necesario también. Claro, hay que ir, igual que con el autocuidado, hay que ir variando de registros, pero este último autocuidado me encanta porque es eso, una cosa es preguntarme quién soy, aceptarme tal y como soy y otra cosa es decir, vale, esto soy ahora, pero hacia dónde quiero ir, intención o es, quién quiero ser a partir de ahora, porque yo me puedo dar cuenta que soy una amargada, yo que sé, de repente, llevo una racha que es que me he convertido en una amargada, me acepto, me amo tal cual soy con mi amargura, pero es decir, quiero quedarme así si quiero es perfectamente válido o quiero ir hacia otro lugar, quiero despojarme de esta amargura e ir hacia dónde, quiero ser una persona más compasiva conmigo misma, más comprensiva con los demás, de mejor humor, menos quejicosa, menos víctima, quién quiero ser a partir de ahora y ahí los aceites nos pueden ayudar también a catalizar e intencionar esta transformación, ¿no? Este, este, sí, iba a decir cambio, pero no, porque es transformador realmente, porque una vez que das ese paso ya no hay vuelta, no es que no haya vuelta atrás porque sí que vamos cambiando de registro pero, y tendremos rachas de bajada y todo esto, pero ya hemos abierto esa puerta y ya sabemos que estamos conectadas con eso y que podemos estar ahí siempre que queramos, ¿no? Que eso es lo bonito de todo esto. Sí, es un camino de no retorno aunque luego pues haya paradas que vuelvas a a recordar, digamos, tus viejos yoes y a salirte tus viejos fantasmas y bueno, pues eso, que realmente lo importante del autocuidado es ser consciente siempre de en dónde estás y decidir y elegir dónde quieres estar. O sea, y hay veces que realmente no puedes decidir y estás mal, te sientes eso, pues esa temporada que estás mal, pero sí que puedes decidir permitirte estar. O sea, y cuando te permites estar y te acoges y te cuidas desde ahí, realmente, aunque sea un, aunque te estés diciendo jo, qué mal me estoy cuidando, pero estás siendo consciente, estás viéndolo desde fuera, entonces eso pues lo cambia todo porque ya no lo vives desde el machaque de decir lo estoy haciendo mal o desde la, desde dejarme y la desidia de no saber qué está pasando. Eso es, eso es, y al final todo esto nos sirve para, o sea, todo el tomar conciencia de las cosas muchas veces es para tomar decisiones también y darme cuenta y como tú decías una especie de metacognición, ¿no? Es decir, soy capaz de verme ahí, de ver mi personajillo sufrir o ver cómo estoy funcionando o puedo, al menos me doy cuenta de dónde estoy y del para qué del todo esto, ¿no? Y desde ahí, desde donde puedo, desde el darme cuenta de dónde estoy, es desde donde realmente tengo la libertad porque en el momento que yo puedo darme cuenta soy perfectamente libre para decidir si quiero quedarme ahí o ir a algún otro sitio, ¿no? Y eso es lo que nos empodera, yo creo, esa sensación, yo que hablo tanto de felices y libres, ¿no? Ahí para mí está la libertad en el poder decidir y no puedo decidir si no estoy viendo lo que realmente está pasando, si no estoy viendo lo que hay, si no estoy viendo lo que se me está moviendo dentro, si no estoy viendo en qué punto estoy, si no estoy viendo ni siquiera hacia dónde quiero ir, si no estoy, ¿no? Entonces, es una maravilla ver esto que nos has contado. Lo que pasa es que hoy según te estaba escuchando que yo todavía no había podido unirme, digo, hoy no va de vinos, hoy estoy, bueno, de hecho, no va de vinos, no. Hoy lo tuve que escribir porque si no, no me daba tiempo a decirlo todo porque a mí se me va mucho la pelota y tenían que ser 20 minutos y se nos fue el tiempo. Pero bueno, espero que os haya gustado. De salvia por aquí así en el saumerio. Hoy está lo tanto y mucho incienso, o sea, bien. Estú pedí velas, las velas, ¿dónde están las velas? Yo de velas, pero bueno, quien las necesite y les guste, pues velas. Yo tampoco, antes sí, de hecho, me empecé a hacer mis propias velas así en plan, a ver, yo todo lo que hago de cosmética, de limpiadores, de cosas de estas es, o sea, básico no, lo anterior a lo básico, ¿vale? Más de tres ingredientes no me pidas. Cera de soja, la mecha, unos aceititos esenciales y punto pelota, no me voy a complicar a colores, a formas, a nada de esto, ¿no? Pero yo tengo muchos gatos en casa, tengo dos bebés, bueno, un bebé ya no es tan bebé y no se puede andar poniendo velas todo el rato, así que, así que nada, con los aceititos. Cada momento de la vida, cada etapa vital, pues se adapta y para eso estamos. Y tan rica mente. Espero que haya quedado claro porque me das ese en el cable tucutucutucutu. No, 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 perfecto, cristalino. De todos modos, bueno, no he visto preguntas por aquí, pero si hay alguna duda, yo sé que la mayoría nos veis en diferido, así que no os cortéis, no os preguntáis, no os escribís, si me estáis escuchando también, no os estáis escuchando en el podcast, en YouTube, lo mismo, comentario o nos escribís directamente en nuestro Instagram estamos y lo dicho, os recordamos, esta tarde, clase de aceites esenciales para manejar el estrés, me pedís el enlace, si no, y si no, en el link de mi bio lo tenéis y la clase de vivir también contactáis con ella para el martes 24 a las 6, ¿verdad? A las 6 de la tarde también, fenomenal. Y bueno, que quien quiera empezar a utilizar los aceites en todos estos niveles, que nos contacte, que nosotros les acompañamos, muy gustos a mí, un besazo a todas. Hasta pronto, chao.